entonces yo eso lo que haría, se entiende? si yo lo había hecho pero ahora se me deformó todo bueno a ver, voy a tratar de deshacerlo, ahi esta, ahi esta bueno, pero me parece que borraste el titulo otra vez, bueno después lo pongo otra vez bueno a ver, si se me borraste el titulo, bueno ponemos de vuelta a veces se ponen un poquito lentas, capaz que por la imagen no? no, se ponen a veces por la activación del antivirus o cosas así que pueden ir activándose de forma residente, ahi esta, entonces tendría que poner un cuadrado yo pondría un cuadrado, yo pondría un cuadrado y dentro del cuadrado le pondría si? le podría ir dando si pero este no no si pero este no me acuerdo como lo hice ayer, y eso que ayer lo hice bueno, mira, yo haría esto, yo pondría el cuadrado ah pero con eso lo intento hacer, como lo muevo? cuando, no, no, esto es el famoso, haga el dibujo acá, yo a esto lo tengo como referencia si no voy a trabajar sobre esto, que es lo que vos quisiste hacer recién y no te salió yo acá tengo una cruz que me va a permitir a mi poner el cuadrado donde yo quiera con esta cruz me manejo, entonces lo que hago, me vengo acá y hago un clic, no suelto vas a ver que el de abajo ahora va a desaparecer y va a quedar el que yo estoy poniendo ahora acá suelto, ves? a ver, vamos a ver, veremos, veremos si lo va a poner, pero que pasa al estar lenta bueno, ahí esta, ves? pero me quedo banquete afuera claro, no, no es que te quede afuera, te quedo atrás ves? si pero porque te quedo atrás? porque esto tiene un... un relleno tiene un relleno, y el relleno es de color blanco si entonces, sacale el relleno yo fui a color de relleno, puse sin relleno y ahí me quedo exacto inclusive el borde también se lo podes cambiar si, voy a estilo de línea ah, pero porque... ah, porque no lo elegí estilo de línea tiene una gruesa y una fina y ahí lo elegí pero me quedo otra vez el título afuera y yo lo había puesto adentro no, pero... ah, ah, claro, vos lo queres poner adentro no, ah, lo agrandás, lo agrandás venís acá dónde está? este ahí, lo agrandás ahí, lo agrandás ahí y ahí te queda adentro ah, ya está ah ves? perfecto y ahí quedó como tenía que... hago un clic afuera inclusive yo lo quería para que quede mejor porque ves que estas partecitas quedan en la imagen no quedaba así en la mía bueno, lo agrandás, lo agrandás agrandás la imagen ah, mirá ves? al agrandarlas ya automáticamente se corren ves? y ahí te queda igual ves? inclusive si vos esto lo agrandás la misma imagen la agrandás el texto se va a ir para la otra columna esto lo vamos a cerrar y esto de la imagen también así tenemos más lugar ajá al agrandarla esta, fíjate que la imagen ves? tenemos menos texto ahí estaría como la... 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 la fotocopia más o menos básicamente, ¿no? más o menos acordate que esto también se puede ir agrandando tenés que ir buscándole la forma ves? tenés que ir poniéndole la forma para poder después decir bueno, yo quiero que esto me quede igual, igual, igual bueno entonces lo vas metiendo por acá ahí más o menos quedó porque más o menos son tres sí agrandamos un poquito tres, cuatro tenemos cuatro reglores uno, dos, tres, cuatro y en la fotocopia tenemos cuatro ajá de esa manera ahí quedó igualito sí pero falta algo igual yo estoy viendo que falta algo ¿qué falta? la letra... aplicar la letra capital exacto entonces tengo que elegir el H ajá me voy a formato sí me voy a letra capital pongo... elijo en texto sí y le pongo aceptar ajá y ahora esperamos un poquito y vemos si aparece la letra capital que en teoría tendría que aparecer y aparecer sí pero está lenta está lenta está lenta ahí apareció perfecto inclusive para cuando la computadora se ponga lenta hoy te voy a enseñar a utilizar una herramienta que se llama Ccleaner que estaría muy bueno que bueno la aprendamos a manejar ¿se te la enseñé a usar? no es la escobita ¿no? bueno, perfecto ¿la que está en el antivirus? no, 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 es otra cosa es otra cosa igual ahora lo vemos antes de arrancar el otro práctico o luego de finalizar el otro práctico vemos cómo se maneja cómo hacer para descargarla y todo eso está muy buena que es generalmente cuando aparece este tipo de problemas que se pone lenta la máquina con eso lo podemos solucionar acomodame bien el cuadrado ahí está sí y una vez que ya quedó bien ahí lo eh yo por ahí lo pondría por ahí un poquito más fíjate respetar un poquito el tema de los márgenes eh aunque está casi igual que la fotocopia pero yo como por una cuestión de estética que acá tenemos en esta parte más margen y acá tenemos menos en el izquierdo tenemos más margen tratá de si se puede un poquito más centralizarlo centrado en fíjate si lo puedes centrar un poquito más poquito no mucho eh eso como para que quede parejito y a ese que es el título que es otro cuadro de texto dentro de otro cuadro entonces tratá de llevarlo a la mitad pero llévalo dentro del mismo cuadro o sea no 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 lo vas a mover mmm digamos con la cruz eso con la cruz del cuadro de texto y ahí lo vas a ir moviendo ahí está ves lo puedes agrandar un poquito la letra y la puedes poner en negrita inclusive como para que se diferencie que es el título negrita si y le voy a poner 14 ahí está de esa manera queda más más cuestión más llamativo bien entonces ahora una vez que ya tenemos esto el trabajito práctico ya estaría lo guardamos ahora una cuestión yo quiero traer el documento o este lo tenés sin editar guardarlo por la duda con el nombre y ahora vamos a hacer el injerto del otro texto dentro de ese mismo documento guardar trabajo práctico 3 2 o sea guardar como verdad si editado editado ah yo acá lo tengo creo que como le puse resuelto para cambiar el nombre editado lo dejo ya está guardando ya está guardando y ahí lo cierro y ahora no no lo quiero que ahora abras el otro documento donde tenemos solamente el texto abrir archivo abrir 3 2 sin editar exacto abrir ya lo abrí entonces ahora quiero que ese texto lo copies y lo pegues por ahora debajo del documento que habíamos hecho que hicimos exacto yo apretaba control c para copiar todo así puedo si pero primero selecciona todo ah selecciono todo todo control c si y ahora que lo cerraría ahora lo copias no 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 pero como hago para poder ya lo copiaste si control c si listo lo cerras lo cierro y ahora abajo hago clic ajá y pero me sale adentro del cuadro el clic porque no lo que tenes que hacer ahora es venirte para acá hacer otro cuadro de texto ahhh ampliarlo y meterlo ahí adentro y meterlo ahí adentro ah no yo pensé que haciéndole ahí y una vez que está el cuadro hago control v corta y ya está y ahora lo que hacemos es sacar fíjate que este cuadro de texto te habrá quedado seguramente con el recuadro sacamos el recuadro como lo sacas lo elijo y voy a buscar estilo de líneas si no 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 era estilo de líneas en estilo de líneas a ver no te aparece ninguna que dice no era doble clic eh no te aparece ninguna que dice ninguno más que dice más líneas más líneas bueno hacemos clic ahí ves podes llegar de la línea a la misma opción ah sin líneas y si no como yo te dije haciendo doble clic sobre la línea doble clic desaparece doble clic te aparece el mismo cambio o sea llegas a los dos de la misma opción entonces hago doble clic si no me apareció tenés que posicionarse siempre sobre la misma línea y que pongo estilo de línea y busco que no tenga ninguno claro sin línea pero no me sale a mi la opción acá sin línea no porque tenés que ir a la parte donde dice color ah color sin línea y pongo aceptar y ahí te queda el texto sin línea y ahí